En esta presentación, discutiremos el método de cancelación directa, el método de cancelación directa en lo que se refiere a las cuentas por cobrar. Resumen rápido de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son un activo corriente. Es un activo con un saldo deudor. Vamos a cancelar ciertos montos por cuentas por cobrar que no vencerán o no se podrán cobrar en algún momento en el futuro. Hay dos formas de hacerlo. Uno de ellos se llama el método de la asignación. El otro es el método de cancelación directa. Aquí utilizaremos el método de cancelación directa, el método de principios de contabilidad no generalmente aceptados es este método de cancelación directa, sin embargo, es un método que suele ser mucho más fácil de usar. Por lo tanto, al considerar si usar o no un método de asignación o un método de cancelación directa, queremos considerar uno. Tenemos que utilizar un método de provisión debido al hecho de que necesitamos hacer nuestros estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿O podemos elegir entre tener un método de provisión o un método de cancelación directa? Si elegimos tener un método de cancelación directa, probablemente sea porque estamos pensando que las cuentas por cobrar que se cancelarán no son significativas. En otras palabras, no son materiales para la toma de decisiones. Entonces, si tuviéramos nuestras cuentas por cobrar aquí, eso es lo que la gente nos debe. Queremos que eso represente en los libros el hecho de que tenemos un activo. Tenemos gente que nos debe este dinero. Sin embargo, si hay una cantidad significativa que creemos que no se nos pagará, entonces queremos tener en cuenta que si no lo hacemos, estamos exagerando nuestros activos y también estamos distorsionando nuestros ingresos netos en el lado de los ingresos. Así que el factor decisivo, entonces, va a ser uno. ¿Tenemos que utilizar un método de asignación que sea un principio contable generalmente aceptado? Si tenemos que hacer estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, entonces normalmente necesitaríamos un método de provisión, a menos que el monto sea material. Si no estamos obligados a registrar nuestros libros con respecto al método de asignación debido a los principios de contabilidad generalmente aceptados, la pregunta entonces es, ¿deberíamos registrar el método de asignación? ¿Es mejor para la toma de decisiones? Esa decisión básicamente, de nuevo, se reduce a si va a ser o no importante para la toma de decisiones, ¿cuántas de esas cuentas por cobrar creemos que no serán cobrables? A medida que avanzamos en el método de cancelación directa, siempre queremos compararlo con el método de asignación, para ver las diferencias entre los dos métodos, tenemos esta cuenta aquí, esta cuenta roja, que no se usará a medida que avancemos en este método de cancelación directa, pero que está ahí para mostrarnos lo que habría si usáramos un método de asignación para comparar y contrastar a medida que avanzamos en este proceso. Así que primero vamos a decir que un cliente CW no nos va a pagar las cuentas por cobrar de 9000 por cualquier motivo. En este momento hemos decidido que no nos van a pagar y, por lo tanto, vamos a tener que disminuir nuestras cuentas por cobrar y la disminución va a ser un crédito a las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una cuenta de débito, saldo, activo. Vamos a hacer lo contrario, hacer que baje porque no nos van a pagar, por lo tanto, nuestra entrada en el diario será un crédito para las cuentas por cobrar. Lo mismo ocurrirá con el método de asignación o con el método de cancelación directa. El otro lado es lo que diferirá bajo el método de cancelación directa, lo cancelaremos a expensas de deudas incobrables. Esto es probablemente lo que parece más natural en este momento, porque no se paga. Así que vamos a deducirlo de las deudas incobrables. ¿Qué pasó realmente aquí? ¿Cómo se incluyeron esas cuentas por cobrar en los libros en primer lugar? Dedevitamos las cuentas por cobrar y acreditamos los ingresos cuando hicimos la venta, entonces pensaría que disminuiríamos los ingresos en el momento en que descubrimos que esta venta por valor de 9 mil pesos no es válida. No nos van a pagar esos 9.000 dólares, pero normalmente no reducimos los ingresos 1 y, por lo tanto, vamos a hacer esta otra cuenta que va a ser como una cuenta de ingresos contrarios, porque nunca ganamos realmente los ingresos por deudas incobrables. Así que va a ser un gasto que realmente estamos quitando los ingresos que habíamos registrado en el pasado. Ahora, el problema con este método, por supuesto, es que cuando registramos este gasto, estaremos reduciendo el ingreso neto en este momento, cuando realmente la venta que sucedió, ese aumento de ingresos ocurrió en el pasado. Así que es un problema de tiempo que tenemos, no tan bueno en términos del método de cancelación directa aquí. Vamos a ver si publicamos esto. A continuación, vamos a publicar esto en las cuentas del libro mayor aquí. Luego lo registraremos en el libro mayor subsidiario, así que vamos a decir que la deuda incobrable va a subir. Son los libros mayores, las dos cuentas. No vamos a mostrar todas las cuentas del libro mayor. Todas las cuentas aquí en el balance de comprobación no harían, por supuesto, tener una cuenta de contabilidad general que muestre el detalle por fecha. Eso significa que va a subir de 0 en 9000 a 9000, ese va a ser el nuevo equilibrio. Aquí están las cuentas por cobrar. Comenzó en 1.000.200, está el 1.000.200, que era 1.000.200 antes de esto. Ahora vamos a reducirlo en el 9000 a 1.000.1.91. Está el 1.000.1.91 ahora en balance de prueba después de que esta transacción haya sucedido. También necesitamos registrar esto en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar para que sepamos que CW es la persona que no nos pagó. Observamos que las cuentas por cobrar aquí en el balance de comprobación y aquí en el libro mayor muestran quién nos debe dinero, cuánto se nos debe. El GL nos da detalles, pero sólo por fecha. El libro mayor subsidiario nos daría detalles sobre quién nos debe este dinero. Sólo vamos a mostrar la cuenta de CW aquí, pero en un libro mayor subsidiario. Tendríamos todas las cuentas adeudadas, todos los clientes que nos deben dinero, y si se suma, entonces se sumaría a la cantidad en el balance de comprobación. Entonces, en este caso, CW nos debe esos 9000 que vamos a decir que no nos van a pagar. Vamos a sacarlo de la cuenta subsidiaria, y eso lo reducirá a cero. Nótese que el principal problema, y la diferencia aquí entre los dos métodos, es que bajo este método, el método de cancelación directa, reducimos el ingreso neto en este 9000 que tuvimos ingresos 378, menos estos 9000 que acabamos de registrar, llevando el ingreso neto la resta de esos 2 a 3669, 369,000. Bajo el método de provisión, habríamos registrado eso en la cuenta de asignación que ya habríamos establecido, no disminuyendo el ingreso neto en el momento en que determinamos que algo no se devengará, sino habiéndolo hecho, o estimando cuál será la disminución, tratando de hacer coincidir el gasto de la deuda incobrable con los ingresos en los que realmente se incurrió, en lugar de esperar hasta que determinemos cuando algo es incobrable. Tenga en cuenta que tenemos mucho control sobre los ingresos netos de alguna manera, si podemos decidir cuando creemos que algo va a ser una deuda incobrable, porque podemos cancelar cosas en ciertos momentos o esperar y no cancelarlas. Y eso puede tener una influencia significativa en los ingresos netos. Por otro lado, si nos vemos obligados a hacer básicamente una estimación de cuánto creemos que estos ingresos serán incobrables, entonces al menos tenemos que dar una suposición de lo que creemos que sería un número justo que sería incobrable en relación con los ingresos obtenidos durante este periodo de tiempo. En la siguiente transacción, vamos a decir que la empresa G tenía un pago de 20.000 pero nos debía 30.000, es decir, de este cobro. Este 1.000.00191.000, la empresa G nos debe 30.000 pero van a quebrar o ha pasado algo. Solo vamos a llegar a 20.000, no vamos a poder descansar. Podemos imaginar que crecen en bancarrota. Vamos a tener 20.000 en bancarrota. Los 10.000 es algo que no vamos a conseguir. Vamos a descartarlo. Por lo tanto, podemos decir, está bien, el efectivo subió como un pago normal a cuenta, el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo con otro débito, 20.000, luego vamos a acreditar las cuentas por cobrar. La cuenta aquí, por supuesto, que dice que nos deben dinero, va a bajar porque ya no nos deben dinero. Esta es una cuenta de saldo deudor, por lo tanto, baja con lo contrario de un débito o un crédito. Sin embargo, no vamos a acreditar los 20.000 sino los 30.000 el total que se nos debe, de modo que eliminamos totalmente la cantidad que se nos debe de los libros. Nuestros débitos no son iguales a nuestros créditos. Ahora necesitamos un débito de 10.000 que luego va a ir bajo el método de cancelación directa a gastos de deudas incobrables. Esto es lo que diferirá bajo los dos métodos. Bajo el método de cancelación directa, se destina a gastos de deudas incobrables. Con el método de provisión, iría a la provisión para cuentas de dudoso cobro. Así que este va a ser el mismo tipo de transacción que teníamos antes, con la única diferencia de que recibimos un pago parcial. Así que no dejes que eso te desanime. Si ves un pago parcial, entonces seguiremos realizando nuestras transacciones normales. ¿Vamos a decir se ve afectado el efectivo? Sí, vamos a aumentar el efectivo. Entonces ten en cuenta que tienes que retirar la cuenta por cobrar, pero no por el importe recibido, sino por el importe total, porque no vamos a conseguir el resto. Por lo tanto, es necesario retirar el importe total adeudado por este cliente de copa. Así que no demostramos que todavía nos deben 10.000, ya no siempre nos dan nada porque renunciamos a los otros 10.000, entonces tenemos que decidir cómo vamos a equilibrar esto. Lo hacemos con otro débito si luego lo registramos en nuestras cuentas de contabilidad general aquí, y en nuestro libro mayor subsidiario, y luego echaremos un vistazo a nuestro saldo de prueba indio. Vamos a decir que el efectivo está subiendo. 100.000. 10.1. Por este 20, por lo que lo publicamos en la cuenta del libro mayor, aumentando el libro mayor a 120.000 que, por supuesto, ahora coincidirá con nuestro saldo de prueba. Después de publicar eso, entonces vamos a decir las cuentas por cobrar, este crédito de 30.000. Teníamos 1.000.00191 aquí, está bajando en 30 a 1.000.00161, que luego coincide con lo que estará en el balance de prueba. Luego la deuda encobrable. Aquí, lo que va a ser diferente, la deuda encobrable cambia a medida que determinamos que algo no será cobrable, pasando de 9.000 aquí está el 10, aquí está el 10, subiendo en 10 a 19.000 que luego la cantidad de la deuda encobrable en el balance de prueba. Nótese, una vez más, que los ingresos van bien, los ingresos netos bajan. El aumento de las deudas encobrables está reduciendo los ingresos netos. Esa va a ser una diferencia, esa es la gran diferencia entre el método de cancelación directa y el método de asignación. Según el método de asignación, este asiento no afectaría a los ingresos netos. Los ingresos netos solo se verían afectados cuando hacemos una estimación sobre cuál debería ser la deuda encobrable, no en función de cuando se está volviendo encobrable, sino en función de compararla con los ingresos en el mismo periodo de tiempo. Y podríamos hacerlo con dos métodos diferentes de los que hablaremos más adelante. Pero recuerde que el método de asignación debe tener un mejor principio de correspondencia entre los ingresos y la deuda encobrable que ocurre en el mismo periodo de tiempo. Luego tenemos el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Recuerde que las cuentas por cobrar aquí representan cuánto se nos debe, pero no nos da más detalles que eso. Las cuentas por cobrar aquí nos dan detalles, pero solo por fecha de transacción. Necesitamos el detalle de quién nos debe dinero. Ese va a ser el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Solo vamos a ver a este cliente en particular aquí, este cliente G compañía, pero todos los clientes, recuerden, estarían incluidos en el libro mayor subsidiario. Si sumáramos todos los clientes, se sumarían las cuentas por cobrar en el balance de comprobación y en el libro mayor. Vamos a decir que hicimos la misma gira que estos 30.000 van aquí, y eso va a reducir el equilibrio a cero. Así que eso es fundamental. Sabemos que la empresa G no nos debe más dinero. Nos pagaron 20, a pesar de que nos debían 30, quitamos los 30 completos de los libros, sin dejar esos 10.000 que todavía nos deben, porque renunciamos a ellos y, por lo tanto, necesitamos quitar los 30 completos de los libros, bajándolos a cero. La siguiente transacción, vamos a decir, recibió un pago de CW después de cancelarlo. Esta va a ser una transacción típica del tipo libro, no tan típica cuando tenemos una situación de la vida real, porque si cancelamos la deuda encobrable, nos dimos por vencidos por completo. Así que renunciamos a la deuda encobrable. Y luego, y eso normalmente no sucede hasta que pasamos por un proceso de recolección bastante significativo, y luego, después de que nos dimos por vencidos, no volvemos a llamar. No estamos tratando activamente de cobrarlo, luego se paga en algún momento en el futuro. ¿Cómo lidiamos con eso? Esa es una gran pregunta del libro, porque realmente enfatiza la diferencia entre los dos métodos y cómo vamos a revertir esta transacción. Ahora, esto va a ser lo más complicado que tenemos aquí, porque por lo general, si nos pagan, uno pensaría que debitaríamos efectivo y luego acreditaríamos lo que ya lo hicimos. Sabemos que lo cancelamos a deudas incobrables. Así que pensarías, está bien, o, no había cancelado con deudas incobrables. Solo puedo acreditar deudas incobrables. Entonces, por lo general, revisaríamos nuestras preguntas, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, debito efectivo y luego el otro lado. No puedo ir a la cuenta por cobrar porque la cancelé. Bueno, ¿dónde lo descartamos? A las deudas incobrables para que pudiéramos evitar efectivo y acreditar las deudas incobrables. Sin embargo, no vamos a hacer eso, y esta es una especie de excepción a la regla de tratar primero con efectivo. Y eso se debe a que si hacemos eso, pasamos por alto las cuentas por cobrar, y no tenemos un registro que nos muestre que en la cuenta por cobrar, en el libro auxiliar de este cliente, realmente lo pagaron. Lo que queremos hacer es devolverlos a la cuenta por cobrar y luego cancelarlos como lo haríamos normalmente. Por lo tanto, vamos a hacer esto con dos transacciones, dos entradas. Vamos a volver a ponerlos en los libros. Vamos a decir que la cuenta por cobrar va a volver a subir. Cancelamos el crédito. Estamos revirtiendo la cancelación, y luego vamos a poner el otro lado en el gasto de la deuda incobrable, es decir, cuando lo cancelamos, acreditamos la cuenta por cobrar para reducirlo, y bajo el método de cancelación directa, ponemos el otro lado en el gasto de la deuda incobrable. Simplemente estamos revirtiendo eso. Ahora vamos a poner el débito a las cuentas por cobrar y el crédito a las deudas incobrables, simplemente revirtiendo la cancelación que sucedió porque realmente no sucedió, porque realmente nos pagaron. Así que nos dimos por vencidos con ellos demasiado pronto. Por lo tanto, tenga en cuenta que este gasto por deudas incobrables es parte de la reversión y parte de la diferencia que habría entre los dos métodos. Con arreglo al método de las prestaciones, esta suma se habría pasado a pérdidas y ganancias y, por lo tanto, se habría invertido ahora a la prestación. Una vez que hacemos eso, entonces la segunda pieza es fácil, porque es nuestra transacción normal. Nos pagaban a cuenta. Las cuentas por cobrar vuelven a estar en buen estado, por lo tanto, diremos que el efectivo se ha visto afectado. Sí, es un débito. Estamos aumentando el efectivo con un débito, es decir, el débito a efectivo, y luego estamos disminuyendo la cuenta por cobrar, que acabamos de aumentar en 9000, por lo que, de nuevo, podríamos simplificar esta transacción. Puedes mirar esto y decir, oye, estamos duplicando información. Quiero decir, tengo cuentas por cobrar aquí y tengo cuentas por cobrar aquí, y simplemente está haciendo lo mismo, una vez que se debita, una vez que se acredita. Podría eliminar a esos dos. Simplemente eliminamos estos dos, nos quedaríamos con un débito a la cuenta corriente y un crédito a la deuda incobrable. El problema, una vez más, es que queremos ver el rastro de papel en las cuentas por cobrar. Queremos poder ir al libro auxiliar de cuentas por cobrar y decir, sí, esta persona nos pagó. Estamos dispuestos a hacer negocios con ellos en el futuro. No podemos ver eso si no revertimos la transacción y luego la pasamos por el libro mayor subsidiario. Echemos un vistazo al registro de esto, luego vamos a decir, primero, las cuentas por cobrar van a volver a los libros. Así que lo sacamos de los libros aquí en el libro auxiliar, de vuelta a los libros en el cobro, aumentando la cantidad a 1.000, 170 aquí, al otro lado, y eso es todo lo que hay ahora mismo. Por otro lado, va a ir a parar a la deuda incobrable. Las deudas incobrables se están revirtiendo aquí. Así que aquí está la deuda incobrable que cancelamos incorrectamente. Nosotros también nos dimos por vencidos. Pronto, lo estamos invirtiendo aquí en este momento, bajando el 19 por el 9 a los 10.000, luego vamos a registrar la segunda parte, que es simplemente la transacción normal para un recibo a cuenta, recibir dinero por las cuentas por cobrar, por algo que hicimos en el pasado. Así que aquí está el efectivo subiendo, aquí está el efectivo subiendo, y eso lleva el saldo de 120 a 129 y luego el otro lado va a ser las cuentas por cobrar. Aquí va a ser el crédito. Aquí está el crédito. Así que fíjate en lo que pasó. Comenzamos antes de este proceso en el libro mayor de cuentas por cobrar en 1.000.161, y luego lo sacamos a la superficie, volviéndolos a poner en buen estado y volviéndolos a colocar en ese mismo lugar. 1.000.001.61.000, veremos ese mismo proceso en el libro mayor subsidiario. El libro mayor subsidiario de CW, recuerden, teníamos 9.000, nos dimos por vencidos con ellos, los cancelamos, nos fuimos, dejándonos en cero. Y luego ignora este 9.000 aquí. Estamos en cero en este momento. Y luego tenemos el otro lado de todo que va a ser un débito a las cuentas por cobrar. Por lo tanto, las cuentas por cobrar aumentan con estos 9.000, volviéndolos a poner en los libros. Así que los redujimos a cero, los volvimos a poner en los libros a 9.000, nos devolvieron a un saldo de 9.000 que es de esta transacción, y luego lo vamos a volver a sacar de los libros para las cuentas por cobrar de CW, aquí. Así que CW u otros 9.000 llevando el saldo de nuevo a cero. Por lo tanto, si nos fijamos en el libro mayor subsidiario, recuerde que este sería un libro mayor subsidiario con cada cuenta para cada cliente. Sin embargo, solo estamos mirando el libro mayor de la subsidiaria de CW. Nos debían 9.000. Lo descartamos en el pasado prematuramente. No deberíamos haberlo hecho, porque seguía siendo un buen cliente. Pagaron tarde, muy tarde, aparentemente. Y así lo redujimos a cero. Y luego queremos ver que los volvemos a poner en buen estado aquí, para que podamos ver el rastro de documentos que los hace volver a debernos 9.000 y luego registramos que nos pagaron. Si nos fijamos en este pago, todavía nos reduce a cero. Pero podemos mirar este pago y decir, bueno, ¿cómo nos pagaron? Y ver que realmente nos dieron dinero. Mientras que si miráramos esta transacción y simplemente la dejáramos aquí y no registramos las otras dos, profundizaríamos en esa transacción y diríamos, bueno, no nos pagaron. Y eso probablemente nos impediría hacer negocios con ellos. En el futuro. Queremos decir que están de vuelta en buen estado y que nos pagaron aquí. Por lo tanto, todavía podemos hacer negocios en el futuro. Tenga en cuenta que el efecto aquí va a ser en la deuda encobrable. La deuda encobrable ahora está disminuyendo y esa va a ser una diferencia entre el método de asignación y el método de cancelación directa, donde la cuenta de asignación sería la cuenta afectada. No significaría ningún efecto en los ingresos netos o en las cuentas de la cuenta de resultados bajo el método de asignación, mientras que bajo el método de cancelación directa, por supuesto, las deudas incobrables se ven afectadas y luego reducirían las deudas incobrables, aumentando los ingresos netos. Así que.